Y ahora queremos informarles que frente a un ligero incremento de casos COVID, el Hospital IE Seifos de Guayaquil realizó una campaña de concienciación para que la ciudadanía mantenga los protocolos de bioseguridad. Autoridades informaron que hay seis pacientes en hospitalización y dos en cuidados intensivos. Veamos. Tras una estela de muerte y dolor, apelar a la conciencia es un permanente ejercicio que a través de cualquier formato no se suelta en el Hospital IE Seifos, vía a la costa. Estas medidas que se han venido un poco flexibilizando en relación a las áreas comunes, a espacios abiertos y cerrados, pues bueno, ha hecho que las personas también no cumplan, también no se olviden de estas medidas de prevención. Según el vacunómetro, el 83.74% cuenta con el esquema completo, menos del 40 con la tercera dosis y 911.072 ciudadanos con la cuarta. Cogemos los puños de los dedos, subimos y bajamos el dedo pulgar en rotación y viceversa, y las yemas de los dedos en forma circular. Es una excelente idea, porque la mayoría de las personas no sabemos realmente cómo es el lavado, porque yo me lavo así, pero ahora veo que no es así. Que no se pierda la costumbre y tampoco la conciencia. Así es, porque hay que ser lavarse las manos, tener cuidado, no sacarse la mascarilla. Tras el penúltimo pico de contagios a inicios de este año en los meses marzo, abril y mayo, no hubo pacientes en hospitalización y la unidad de cuidados intensivos. Hoy se atiende a un promedio de ocho y hasta diez pacientes en emergencia todos los días. Sin embargo, afirman las autoridades, las cifras no generan ninguna alerta. Seis pacientes que están ingresados en el área de hospitalización, confirmadas con prueba PCR COVID, y dos pacientes en la unidad de cuidados intensivos que están también recibiendo su tratamiento correspondiente. Hasta el Centro de Salud Bastión Popular, tipo C, llegan ochenta pacientes diarios con diversas sintomatologías gripales. Se hace tanto la parte clínica, la parte física y también laboratorio en caso de ser necesario. La pandemia va para dos años y medio y ya pocos cuentan los meses para su extinción. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar.